Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Hoy estamos en uno de los lugares más emblemáticos de los últimos, por lo menos dos décadas, las últimas dos décadas de acá en Neuquén, que es el río Grande, todo lo que tiene que ver con el río. Nosotros hemos trabajado mucho algunos de estos aspectos con el tema de la contaminación, hace unos años, cuando surgieron un montón de movimientos que se agruparon en salvar los ríos, que estaba toda la denuncia y la comprobación de los afluentes cloacales, toda esta historia del eterno Limay, que está tan castigado hasta que llega incluso al mar, todo el agua que baja de la cordillera, y todo un debate que estuvimos siguiendo. Hoy nos acompaña la coyuntura de una vez más la especulación inmobiliaria en las ciudades más ricas del país, en una de las provincias más ricas del país, en este lema tan complicado de entender como puede ser esta mirada quebeliana, decir la mejor provincia del país, en un conflicto que no se detiene, en el caso de salud, de hecho cuando estamos grabando ahora están casi todas las rutas cortadas, en lo que tiene que ver con las famosas rutas del petróleo, y una efervescencia social que ha acompañado este inicio de la segunda ola. Nosotros los molestamos a Marcelo y Ana, que nos van a acompañar para explicarnos todo esto. Marcelo, nosotros ya habíamos hecho algunos laburos del año pasado, pero este también casi que viene, nos molestamos y nos juntamos acá porque el lugar es increíble, nos tocó un día buenísimo, pero nos encontramos otra vez con una ciudad que sigue de espaldas, una administración que hace que la ciudad esté de espaldas a un montón de sufrimiento y de carencias. Te lo digo, ustedes que tienen mucho trabajo en territorio, seguimos con el problema del gas, se viene el frío, otra vez los problemas con la leña, el gas, y ahora nos encontramos con esto de que hay un negocio inmobiliario tremendo en esta zona que es increíble, que bueno, que estamos mostrando en el programa hoy. Sí, sí, es como un círculo vicioso y un triángulo, que se reitera mucho en la ciudad. Neuquén es una de las ciudades, está dentro de las cinco ciudades donde la tierra, el suelo urbano es carísimo, tanto para comprar y adquirir unos metros de tierra para construir el sueño de la casa propia con la familia, como para alquilar. Y tiene que ver con esos contrastes, en su momento hablamos de lo que es la falta de servicios en la zona oeste, en los hornos, en una zona donde las familias flotan en el gas que explota la empresa Plus Petrol, pero no tienen cloacas ni gas, y en donde no hay gas ni cloacas y en muchos casos ni siquiera luz eléctrica regular o agua potable. En otros sectores en donde las familias más ricas de la ciudad y la provincia se han apoderado de la costa del río Neuquén y el Estado Municipal no tuvo mejor ocurrencia que para liberar la costa, cederles por ordenanza, pero ya entregárselas de hecho, digamos, por 20 años, 8 hectáreas del Parque Regional Bardas Norte. Y en este caso, bueno, se trata de una propuesta del gobierno que tiene continuidad con 30 años de gestión pública a cargo del municipio, en donde, a nuestro entender, lo que guía la política pública respecto al uso del suelo, y en este caso el suelo de la costa del río Limá y la isla 132, está guiada básicamente por una articulación entre sectores del ámbito público y privado, provincial y municipal, que son contratistas, desarrolladores urbanos y lamentablemente un lote numeroso de funcionarios políticos transversales a las distintas gestiones y partidos políticos. Entonces, casi lo que pasa en el country, ¿no? Que hay funcionarios de todas las orbes ahí y que algunos hacen la vista gorda, otros por omisión y otros activamente... Exacto, 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 con el agravante que en aquel caso hay funcionarios judiciales de mayor jerarquía. En este caso se da ese triángulo que es la alianza inmobiliaria y ¿por qué decimos que guía los destinos y las políticas urbanas? Porque justamente en su momento hubo una discusión muy importante cuando la isla era totalmente pública pero no había infraestructura. Los neuquinos y neuquinas la usaban, la utilizaban, si la corriente del río lo permitía había que cruzar, digamos, a pie caminando y en este lugar había una familia de antiguos pobladores criando sus animales de granja. ¿Eso cuánto hablamos? ¿30 años atrás, 20 años atrás? Sí, incluso menos, incluso menos. Anterior a la creación del Paseo de la Costa, estamos hablando del 2005 hacia atrás. ¿Qué pasó? Cuando se crea por ordenanza lo que es el Plan Maestro del Paseo de la Costa, la Corporación Cordineu, que es una sociedad entre provincia y municipio estatal, para administrar el uso del suelo de 20 kilómetros de costa del río Nimai aproximadamente, e incluido la isla 132, la discusión resultante es que debieran convivir un uso mixto entre actores privados. Algunas parcelas se destinaron de las 47 hectáreas a la instalación de oficinas públicas y privadas, cierta infraestructura hotelera, que es la que menos hay aquí en la isla, la convivencia y locación de algunas oficinas comerciales móviles y estables, con el uso que se ha apropiado el 99% de la comunidad, que es el esparcimiento, la recreación, el tiempo libre, la práctica de algunas actividades deportivas como trekking, senderismo, entre otras cosas, venir a Tubarmate de cara al río, en el entorno natural. Eso fue lo que se definió, y justamente para que se resguardara el uso compartido, sin negar la actividad privada para promoción de la actividad turística, pero conviviendo sobre todo con el disfrute del entorno natural, del espacio público. ¿Eso fue más o menos cuándo para ubicarnos? Calculá, desde el 2005 en adelante, después ya, el 2012, 2013, fue donde se estabilizó una ordenanza reformada, que es la que hoy tenemos, que permitió la existencia, la coexistencia de ambos usos hasta lo que va hoy. Entonces, el Estado invirtió en infraestructura, lo que vemos hoy, puentes, veredas, sendas peatonales, iluminación, etc. Y algunos privados adquirieron parte de esta tierra, que administra CORDINEU, a un precio muy barato, porque fue al precio que fijó el Tribunal de Tazación Provincial, que ha sido la herramienta para malvender la tierra pública, en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Algunos han llevado adelante construcciones, y otros no. ¿Qué pretende ahora el municipio? Cambiar la ordenanza, cambiando el uso del suelo. Entonces, habilitar la construcción de edificios de departamentos, que en realidad va a ser, primero, no soluciones habitacionales para las miles de familias que en la ciudad de Neuquén o en la provincia necesitan una solución habitacional. Va a significar generar la posibilidad de urbanizar con edificios de departamentos a un sector de empresarios que son los dueños de esa tierra que compraron barata, pero que hoy, si este cambio se lleva adelante, lo que va a provocar centralmente es un incremento en la rentabilidad de la tierra que adquirieron para un uso, pero ahora la van a poder destinar a otro fin, que es construir edificios de departamentos. Y eso va a tener un impacto positivo en los bolsillos de este grupo, muy positivo, pero negativo en el conjunto de la comunidad. ¿Es siempre el mismo grupo o cuando decís grupo hablás de distintos empresarios? Mirá, es un holding, si vale el término, que administra y gobierna los destinos de la ciudad durante tanto tiempo y fija la política urbana. Entonces, si vos preguntás, hay nombres que se reiteran. Algunos son reales, otros de fantasía, digamos, porque es un negocio muy bien armado. No estamos en contra de los desarrollos inmobiliarios nosotros, ni del desarrollo urbano de nuestra ciudad, pero a costa de la comunidad, no. Porque aquí se repiten nombres. Si vos preguntás cuál es el grupo o la empresa que fue adjudicada con una obra emblemática que pretendió llevar la gestión anterior, que fue la Avenida de los Ríos, por territorio de la universidad, bueno, allí encontrás a la empresa Arco. Si vos preguntás quién es la empresa que trocó obra por tierra pública en la calle Doctor Ramón y hoy está construyendo una obra privada importante con tierra barata adquirida a precio fiscal. ¿Es donde está el...? En la zona norte de nuestra ciudad, entre los rulos de Ruta 7 y la rotonda del Colegio Lincoln. ¡Eh, hura! ¡Qué pingo mirar cajeta! Disculpando la palabra. ¡Qué pingo mirar cajeta! A ver, señora, para que quede más claro. ¿Quiénes hicieron esto y por qué? Bueno, allí encontrás a la empresa Arco. Si vos preguntás quién es la empresa que trocó obra por tierra pública en la calle Doctor Ramón y hoy está construyendo una obra privada importante con tierra barata adquirida a precio fiscal. ¿Es donde está el...? En la zona norte de nuestra ciudad, entre los rulos de Ruta 7 y la rotonda del Colegio Lincoln. Es la empresa Arco. Si preguntás cuál es una de las tres empresas que adquirieron tierra barata acá, nuevamente el nombre se repite por nombrar un grupo o una empresa. Entonces, es un modus operandi. Y nosotros creemos que ese es un punto que hay que detener y hacer un esfuerzo por construir en Neuquén otra política pública. Que el Estado no tenga el rol de generarle las condiciones a los actores privados de élite para maximizar su ganancia, sino, por el contrario, de construir otras herramientas que permitan la captación de la renta del suelo urbano, la distribución de esa renta en infraestructura de servicios en una ciudad que tiene el 20% de familias que no tienen gas, cloacas, ni luz, ni agua potable. Y el segundo elemento es minimizar lo que puede llegar a ser una degradación ambiental importante que va a poner en riesgo lo que estamos viendo aquí mientras hablamos. El uso y el disfrute en bicicleta, caminando, de las familias neuquinas. Esto puede ser un grave problema ambiental que va a afectar... Porque construís casi en el río. Construís casi en el río. Y bueno, no son muy originales, porque esto es lo que ha pasado en Puerto Madero, en Buenos Aires, o lo que pretende ser el proyecto de Costa Salguero y demás. Bueno, por eso estamos alertando a nuestra comunidad, poner en conocimiento que esto está ocurriendo, que esto puede llegar a ocurrir en breve, y que esto se defiende en la medida que se conoce, y tiene que haber una participación, un involucramiento, como hubo en su momento en otras luchas vinculadas a la defensa de los espacios públicos, los espacios verdes, la defensa de los ríos, de nuestra comunidad. Hay que evitar que avance la privatización de la isla 132 y que se produzca un daño al ambiente y a los usos de los espacios comunes públicos que le ha dado a nuestra comunidad. Para cerrar, esto es casi una continuidad de lo que fue la gestión del macrismo en la ciudad, porque no hay mucho cambio, se repiten los nombres, ¿qué nos podés contar? Bueno, se supone que ahora hay otro gobierno. Exacto, cambia el gobierno, pero las evidencias que estamos planteando y a su vez analizando e investigando, incluso con nuestro equipo técnico, equipos que son parte de un trabajo enorme en la Universidad del Comagüe, el Grupo del Hábitat y demás, es que hay una continuidad, a veces invisible, pero se hace visible en este tipo de acciones, en una corporación en donde participan sectores políticos, de distintos partidos, pero sobre todo los que están y han estado en gestión en la provincia y en el municipio, de contratistas, que son los que generalmente se han apoderado y tienen cartelizada la obra pública aquí en la ciudad, y de desarrolladores urbanos que son la cara privada que justamente se articula, como parte de ese gran negocio, en beneficio propio de unos pocos y en desmedro de toda la comunidad neuquina. Respondeme si podés, ¿de cuánta plata más o menos? Cuando hablaste de cartelización y la obra pública es el eje de casi todo, es una especie de alep donde se cruzan todos los puntos, por lo menos de lo que es estos últimos 60 años en Neuquén Capital, cuando uno ve los nombres... Fíjate, en términos, el presupuesto del municipio de Neuquén es el segundo en orden de importancia en la provincia, que tenés 158.000 millones en la provincia, y en la ciudad el último es de 16.800 millones de pesos, de los cuales siempre un tercio de ese presupuesto y un poco más está destinado a obra pública. Miralo hacia atrás, en cada año, durante un ciclo de 20 años. Obra pública, pero a eso sumale la dimensión que tiene las condiciones que genera el Estado al modificar ordenanzas o al crear obra pública e infraestructura allí donde no había, que ahora los privados se sirven de esa obra pública construida que les sobrevaloriza la tierra que han comprado a precio barato y pueden generar emprendimientos de carácter privado para su beneficio, en este caso la construcción de torres de departamentos. Eso maximiza, digamos, si tenemos con ANA determinados distintos niveles, incluso de cantidad de metros que se han construido. El último registro es del año pasado, que es importante poder ahondar también en ello. Es una fortuna. Marcelo, muchas gracias, estamos al tanto de lo que está sucediendo. Cómo no, muchísimas gracias y por lo menos yo quisiera reiterar esto. Nadie defiende lo que no conoce, por eso nos estamos ocupando de dar a conocer esto a nuestra comunidad y vamos a generar una serie de acciones directas y de comunicación para visibilizar esta situación y ponerle un freno. Y por otro lado, también es importante la participación de la comunidad para que las mayorías numéricas que eventualmente en el Consejo Deliberante puedan tener los votos para avanzar en esto, se impida, digamos, que esto pueda avanzar. Genial. Nosotros vamos a ir rápidamente a un corte y seguimos desde las costaneras de Neuquén haciendo este programa que tiene que ver una vez más con la especulación inmobiliaria y la obra pública. Ya venimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta parte la molestamos a Ana. Ana, primero, bueno, esto que nos ha llamado muchísimo la atención, más allá de que no te sorprende, pero bueno, tampoco uno quiere perder la capacidad de asombro, porque si no estamos fritos, el nivel de negociación y contubernio que hay con distintos sectores que supuestamente en época de elecciones van en listas distintas o en proyectos distintos. ¿Cómo llega a ustedes esta información y cómo empiezan a armar toda la idea de, bueno, vamos a tener que darlo a conocer? ¿Hace cuánto más o menos que ya tenían esta información? Esa especulación que fue muy despacito y la van presentando, también la quieren blanquear, ¿no? En sus medios amigos, que tiene que ver una vez más con terrenos públicos, obra privada y, bueno, un montón de guita, ¿no? Lo que nos estaba contando Marcelo en el otro bloque. Bueno, este proyecto, así como, no es el primero, tuvimos varios ya proyectos y, como bien se planteaba, hay cierta continuidad en esta característica de hacer negocio con la tierra pública. Este proyecto ingresó al Consejo Deliberante el año pasado, a fines de octubre, noviembre, ingresó, pero no se lo había pedido incorporar a las órdenes del día de la Comisión de Obras Públicas, que es donde este proyecto tiene tratamiento. Así que, recién este año pidieron su tratamiento en la Comisión y nosotros ya veníamos investigando y estudiando un poco las implicancias de esto, porque ya hemos sido, ya se han pasado por el Consejo Deliberante otros proyectos de venta de tierra pública, que lo que vemos nosotros o nos preocupa a nosotros, sin que esto se entienda mal. No es que estamos en contra que se generen desarrollos, nuevas inversiones, que generen trabajo, que generen mano de obra, que generen desarrollo en la ciudad. Lo que nosotros vemos es que hay un negocio ya establecido y se puede estudiar la trazabilidad de ese negocio en los últimos 30 años, en donde hay unos pocos sectores que, a raíz de los cambios de uso o cambios de normativa para garantizar determinados usos en la tierra pública, la venta de la tierra pública y la obra pública, van a un favor de esos desarrolladores que lo único que hacen es maximizar ganancias. Nosotros no estamos en contra de que se gane, lo que nosotros estamos planteando es que la obra pública la pagamos entre todas y todos los neutrinos. Los cambios en las normativas las aprobamos los concejales y concejalas de la ciudad que fuimos elegidos por el voto popular. El instrumento ese genera valor en la tierra, genera procesos de maximización, de valoración en la tierra que se adquiría a un valor muy bajo. Lo que nosotros queremos es que esa maximización de ganancias vuelva de alguna manera al Estado para garantizar mejores condiciones de vida y garantizar obra pública en otros sectores de la ciudad que tanto lo necesitan. Lo que pasa es que vas al corazón de, yo no diría de una gestión, quiero tirarle un vuelo un poco más dialéctico, vas casi al corazón de un plan económico, de una manera de entender la gestión pública, que es por lo menos lo que está pasando en los últimos 60 años en la provincia. Por eso te digo ahora desde la ciudad que si ves los apellidos se repiten, la obra pública sí le admiten, estaba estudiando que le permiten un 175% de aumento en el último presupuesto, a los trabajadores de salud y a la educación no, pero a la obra pública sí. Por eso mi inquietud es como que es un disparo certero al corazón de una manera de gestión. Sí, bueno, ese disparo certero tiene que ver con poner blanco sobre negro, ¿no? Y empezar a entender que el Estado tiene que cumplir otro rol en la ciudad de Neuquén. Esto pasa en muchas ciudades del país también, ¿eh? Claro, pienso en Puerto Madero enseguida, ¿no? Esto pasa en muchas ciudades del país. Entonces, lo que nosotros queremos impulsar con Marcelo es, sí, es un disparo al corazón porque es cambiar las reglas de juego en la ciudad. Porque a los hechos nos remitimos cuando vemos la extrema desigualdad que sufre esta ciudad, que sufren las familias neuquinas. Nosotros tenemos, siempre lo decimos, 48 barrios formales, 49 asentamientos irregulares. Eso nos surge de un repollo, eso nos surge de porque la gente le dan ganas de irse a vivir a un pedazo de tierra sin ningún tipo de servicio en las peores condiciones. Eso es producto de una falta de políticas de planificación, de acceso al suelo y a la vivienda para las familias neuquinas. Y esto viene sucediéndose muchísimos años. ¿Por qué? Porque se ha dado prioridad al negocio inmobiliario y se ha dejado que sea el negocio inmobiliario quien rija el acceso al suelo y a la tierra en la ciudad de Neuquén. Bueno, hay que empezar a generar otras reglas de juego. Hay que empezar a poner al Estado como el garante principal del acceso a la tierra y a la vivienda. Y eso implica empezar a ver cómo redistribuimos la riqueza que se genera en esta ciudad. Generar un cambio de normativa genera riqueza. Esa riqueza tiene que ser apropiada por toda la comunidad, no por unos pocos que se sentaron alrededor de una tierra, a esperar, a especular. Y cuando se le dan las condiciones de maximización de ganancia, salen después a generar procesos de inversión. Esos procesos de inversión nunca van a ser virtuosos si no se comparten las ganancias con el municipio y con toda la ciudadanía. Si esto sale mal, digamos, supongamos que no se puede frenar, ¿en qué termina? Vamos a tener una playa de departamentos de lujo dando vueltas, son oficinas, empieza a contaminarse el río, pero ¿qué es lo que sucedería? Para entender el... Si esto no sale bien, ya tenemos otros ejemplos para contar un poquito con el diario del lunes qué es lo que va a suceder. Hay que aclarar una cuestión, no es que se amplíe la cantidad de hectáreas en donde se puede construir, la cantidad de hectáreas sigue siendo la misma, porque vemos que también desde el oficialismo no quieren correr con alguna información que no es correcta. Son las mismas cantidades de hectáreas, lo que se cambia es el uso y ese uso va a ser el residencial. ¿Qué va a suceder? Obviamente, vamos a tener departamentos de lujo en la isla 132, espacio de uso recreativo, ambiental, turístico y demás, y cultural también, y vamos a un camino en proceso de privatización de la isla. ¿Por qué? Porque claramente el uso residencial se va a empezar a volver incompatible con el resto de los usos que hoy se dan en esta isla 132. Y ese proceso de privatización va a concluir en que cada vez se cerce más la posibilidad de compartir y de hacer de este espacio un espacio público factible de ser utilizado por todas las vecinas y vecinas de la ciudad, factible de el disfrute de muchos, en detrimento del disfrute de unos pocos, con un lugar privilegiado, con una vista privilegiada, con inversiones hechas en este lugar que no se han hecho en otro lugar de la ciudad, es decir, este paseo de la costa que hoy podemos disfrutar todos, lo que ha generado también es un proceso de valorización de toda esta tierra que tenemos acá atrás. Y este paseo, esta obra, la pagamos entre todas las familias neuquinas, entre todos los contribuyentes de la ciudad de Neuquén. Entonces, esto genera valor y se lo van a apropiar unos pocos. Y veremos cómo con el corredor de los años, ese proceso de esta posibilidad de hoy de poder circular, todas y todos, va a ir siendo cercenado por el uso de unos pocos y unas pocas. Es una de las ciudades, una de las plazas más atractivas en el país para venir a invertir en desarrollo inmobiliario. Y bueno, eso tiene que ser traducido en mejorar la calidad de vida de todas las familias neuquinas. ¿Esto cómo sigue en términos legislativos para los que no manejamos los tiempos del Consejo, de los proyectos, las comisiones? Y esto se va a tratar en la Comisión de Obras Públicas, se invitará a distintos actores a que vengan a dar su parecer con respecto al proyecto. ¿Hay como un debate público? No, el debate es en la Comisión. En la Comisión. Y bueno, las comisiones hoy están funcionando vía Zoom. Lo que nosotros sí vamos a hacer es invitar a distintos especialistas que ven su parecer con respecto a lo que generaría la aprobación de este proyecto en términos ambientales, en términos suburbanos, en términos de economía urbana también. Y bueno, sabrían seguramente quienes han propuesto el proyecto. Hay dos proyectos. Está el que envió el Ejecutivo, pero también está el que en su momento presentó el PRO, el presentó Juntos por el Cambio. Son prácticamente iguales. Y los dos, lo peor de todo, que tienen como único o principal fundamento es garantizar la rentabilidad para que ya se lleven adelante. ¿Y al PRO qué no acompaña? Aparte de esta ultraderecha que entró, ¿ellos tienen como para poder el PRO o el MPN? No sé, ya no lo distingo. Van a, obviamente, porque hay un negocio detrás, van a terminar consensuando un proyecto en donde se irán ajustando entre ellos las cuestiones que consideren. Pero bueno, nosotros queremos, siendo minoría en el Consejo, entendemos que tenemos que comunicar y dar alerta a la comunidad de esto que está sucediendo. Vemos que miles de familias en Oquinas disfrutan a diario de este lugar. Bueno, la ciudadanía se tiene que involucrar también en esto, porque esto es un espacio de todas y de todos y lo tenemos que cuidar entre todas y de todos. Si hay un grupo minúsculo que quiere hacer de esto un negocio, bien como ciudadanos, como ciudadanas, nos tendremos que involucrar. Nosotros tenemos la obligación de dar los debates en el ámbito en donde nosotros estamos, que hemos elegido por mandato popular, que es el Consejo Liderante, pero los debates también los tenemos que abrir hacia el resto de la ciudadanía para que la ciudadanía se manifieste, opine, plantee las preocupaciones y las alertas que este proyecto puede generar en este espacio en particular. Buenísimo. Bueno, nosotros te agradecemos mucho la paciencia, vamos a estar muy atentos a lo que sucede, porque aparte tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento en la ciudad, en la provincia. Ahora es la llegada de la segunda ola y todo lo que está pasando con el sector salud y esto que nos involucra también, desde la contaminación ambiental hasta la especulación inmobiliaria. Nos despedimos acá por nuestro canal hasta la semana que viene con más Cartago. Hasta entonces.